de Inglaterra de Inglaterra ¡Véngase! Ahora, échasela. Hola, Marguita. ¿Cómo está, patana? Pues aquí. ¿Qué casualidad encontrarla? Ah, la misma casualidad de todos los días. No me chives. Hoy tiene carita de cansada. Ah, los fines de semana llego muerta. Tenga. ¿Otra vez? Es que me gusta hacerle regalitos de cuando en cuando. ¿Pero con qué motivo? Es que me da alegría hacerlo. ¿Qué? Ahora. Ay, una reina. A la reina de Inglaterra. ¿Y eso? Es un país estadounidense. Ah. ¿Hoy no fue al gimnasio? No, hoy no. Tuve que preparar los globos pa'l sábado y domingo. ¿Y a usted cómo le cuento? Ah, y lo mismo en la fábrica. ¿Y ahora que es que el sindicato nos descontó pa'l derecho de marcha de una compañera que se murió del pulmón? No. La bronca que voy a tener con mi papá. No es su culpa. Pero él no lo entiende. Él quiere la raya completa y ya. Explínquele. Desde que murió mi jefa no se puede explicar nada. Somos seis bocas que comen. Y ahora sí ya nos van a correr de la casa. ¿Ya le habló al dueño a usted? Ah. Pa' los tres tilichis que tengo. Me los llevo pa'l gimnasio y ahí me duermo. No ve que ni contrato tengo. También mi papá por eso anda como loco. Y yo ya no la aguanto. Estoy harta. No se desespere. Le hay que comprender a su jefe. Ha trabajado mucho y ha de estar cansado. Ay, usted siempre encuentra justificación pa' todos. Es que yo no puedo creer que haya nadie malo. Así lo que se dice malo, no. Ay, lo que sí es verdad es que hay alguien bueno lo que se dice bueno. Ya me voy y gracias por la reina, eh. Cacho, repítame.